y sabe que lo otro que a veces la mexicana cuando cuando así nos quedamos planificando serie o algo se queda ella con nosotros hasta tarde va pero cuando él anda aquí en el área camarada a las 12 del día para la casita para la casita si le prohibió que le hablara aquí la joana que vaya como mire mexicana aquí vamos a hablar lo que decía a tu edad y la edad de el novio no existe hija vamos a lo que vamos de un solo porque nos estamos conociendo a tu edad y acá es paja tu necesidad de la necesidad de él y de un solo digamos lo que son para qué vamos a andar con paja y aquello y aquello en tienda no nos vamos a yo no siento amor porque no hablamos de lo que después de una vez existe en una relación con él sí 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 que digan ustedes si tengo una relación con él porque soy mujer ya estoy vieja tengo una hija de 15 16 ya va 16 16 tiene su vida ya vaya y que esté imposibilita pues exacto y todo eso le ocurrió a ella pues y este pues si me gana que cuesta pues no tiene marido que le reclame la hija yo creo que está papi le va a decir ya que la gaza ya después que la que su hija le diga papá a otro no tiene que decirle obviamente entonces pues ya porque se pone tan tensa pues y como que no quiere decir pero que por dentro le nota que sí nosotros obviamente 4k la boda y el padrino de local yo le presto local nadie me manda yo nunca me voy a enamorar yo no quiero andar como la chicle toda apagada porque la mangonilla el novio así me decía a mí y entre gente mangonilla que no habla ni de al bomberito en la mañana estuvo diciendo que porque confundía a los suscriptores y confundía a nosotros porque a veces decir que si tenés pues sí porque la mañanita pues no hay la mañanita como los vamos a cantar pues sin pastel pues dice que los dos lleve que no quiere cantar y si te la cantamos ahorita pues está sola mañana y aquella hoy por ser su cumpleaños se la cantamos así despiertan ayer despierta mira que ya amaneció ya los pagarios cantan la luna ya se metió qué linda está la mañana en qué que vengo a saludarte sandra sandra vivimos todos con gusto y placer a felicitar la lina canta también ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio no pero no te la mañana mira que ya amaneció cantar cantar que lo muerda que lo muerda que lo muerda que lo muerda a dicha cargando ni porten en común a que diga si tengo ya mí que me andan midiendo de qué trabaja de camarada y dice que mete la mayoneta dice la saca ya mojada de aceite y anda contenta todo el tiempo eso es lo que yo digo sólo sólo decir si tengo ya mi mecánico y que pues cuál es el miedo mexicana como le decía la norma no tengan a nadie porque así vos puedes hacer lo que vos querés mexicana tu cara dice de que si tienes algo con él porque mira la diferencia cuando te fregamos con el mico como cuando te estamos fregando ahorita y con el mico si seguías el show y agarraba la onda y ahorita te quedas calladita porque porque con el mico sabías que era paja y mira hoy calladita cada vez que es cierto y nerviosa no haya ni que hacer con los piecitos con las manos vayas que hacer pero también seguía la corriente una mujer que está fea pero tiene tu derecho de vivir un amor si tiene carritos y mecanica sí mecanico y cómo no va a tener el carro también el mecanico no tiene carro y mexicana que le cuesta pues aceptarlo es todo lo que va a ser mexicana y aquí con quienes cree que está hablando somos la plaga entonces ahora hablamos por eso por eso no me va a contar pero nosotros siempre nos enteramos y esa vez tres horas haciendo 10 que limpieza de arriba y cuando subió lo mismo estaba y para más joderme eso fue lo peor y cómo y cómo va así entonces sólo mandando de foto pasar ahí a todo el tiempo no eso deja hacerlo a mí tóxico y tóxico le dice ay mi tóxico como se llama así lo tienen mi teléfono mi ernesto tóxico y un corazoncito no entiendo por qué el maestro me decía que están haciendo me decía que fíjense que le llamé a mi cama si le está dispestando que le llamaba a todos para saber de ella ahora él tiene por qué es un cero me decía hoy no me va a trabajar la mexicana me decía no sé gracias es raro que la mexicana todo este tiempo ha estado bien calladita y no dicho nada y probar que rico está esto es y probarla que rica está mejor que aquel día riquís dale dale y sabe que lo mejor que el anayeli se la mandó hacer con mucho amor y cariño para usted y que la llorona la de y si juega la hermana tocaba y se puso a llorar y se puso a llorar qué barbaridad y es el normal de la de y está rico bien raro y la mexicana será que va a ser la primera boda de 4k que va a ser en grande en grande una o dos vagas que maté bien me las va a regalar usted le puede patrocinar los cabros o las vacas todo el local me das todo y me caso yo nada más dije me das todo y me caso pero te casé o no te casé yo no te amo 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 yo no te amo